Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Esta noche la fiesta De José Luis Y María Guadalupe Vamos a seguir saludando a la banda Que bueno, pues ya nos acompaña Siempre vamos a Aparecer con los mejores saludos Los vamos a dar a conocer Hoy con los que, que, que Organización Chavitas de la 4 La gente que nos acompaña, pero casi guapos Igualmente de este lado Dice, ¿por qué no somos Una mejor organización jamás Vamos a desaparecer Porque mi carnalito El Chilaquiles Siempre va a estar contigo Y con los mejores saludos Hoy mañana y siempre como les gusta Chajajajajaja Dice, entre cables y bocinas Llegaron los más chingones de las cabinas Hoy pasa A ver la sonida Siga mi carnalito El bicho De su carnal El baby Y toda la maldita organización Y toda la maldita organización Pequeño Los saludos Esa noche El tema se lleva Qué bonito Pero yo Genovema La marea Mata Por toda la vida Pero tu pequeño Esa grote Pasa Jajajaja Juguetona 1 2 Que venga el arma dice La Virgencita Polina En su corazón 5 Dos chimas La posicion de sanción Número 1 13 NP Pisa Mayo Ganso Hoy como siempre Juguetona 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 Tu juego me va a matar Todos los champitos de la 4 Juguetona 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 La Loma Hermosa Para los champixtos del 4 El famoso Y compadres Kielakir Júzalo 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 ¿Cómo se llama? Juguetona Júzalo Júzalo Jujetona En el punto de solidero Nacimos hoy en Día, en él seguimos, con con propósito de superarnos, Huichoconqui, Daniel, Boyajas Moy, Ravaldo Pijas, el inalcanzable Neomix, Mario Guepa, Hermosa, Salsa Cruz, toda la sensación, inquieta, les salvo chicos. Balsamos. No somos de Australia, tampoco de Canadá. Somos los chavitos de las cuatro, nada más. Pequeños he PSV, son de buena calidad. Hoy apoyé total con sonido seco. A organización número uno, el telep hidroblembaña, inalcanzables palmeros, Andrés. Que bonito, para ingenieros satán, Gonzalo, ingenieros chano, toda la banda Llegó en red, el puro chiquilla, sí señor Ahí, desde Malacota, hoy son friscos, pequeños maravilla, niños solideros, Andalquina 99, Con la hueva, cigarra, Martín Pomo, mi compadre Memo, que son los chiquilla, Con la hueva, con la no mueves conmigo, con la jugueta, todos los chiquillos de las cuatro, casi guapos, Borregas, chilaquines, bollejas, orejas, hueco en la seca, y la loma hermosa, Buen paja, y esta noche para en la letra, un saludo Y las calles sanamos, y las paredes pintamos, síganos, pequeñas madrosas, así las llamamos, Lili, Ana, Lupe, Andrés Yagi, Adorrivisoy, como siempre sonido a la seca, Mi nombre es el canto, sí señor De Panagón salimos, a la huma hermosa llegamos, Con mi compañero negro, sonido a seca Y ya nos reportamos, pequeños maravilla, Conis, Gachul, y mi compadre Cuco Como dicen, una nube blanca, una nube azul, En la nube, un sueño, en un sueño, en un sueño, en un sueño tú, para ti Lulú, Toda papasita, además de mi compañero, Bernie, chamitos de las cuatro, vamos a luz, Jajajajaja, pica Sigue No te digo, algo bonito te digo, algo sincero Ay mi niña hermosa, no sabes cuánto te quiero Si para ti mi gran amor anita, después de mi compadre, ese pequeño sonidero Sonido azteca, puros friscos, pequeños maravilla, Conis, hookies, cigarra, chul, niño, cuento que hay que diseño, Sonido azteca, sonido, señor Hey, continuamos hoy FFFFFFFFFFFF Fica